bueno a todos unidos a un nuevo vídeo estamos aquí en mortal kombat 11 así que deja vuestros por el tema de like que tenéis está en mi descripción y que podéis suscribiros hoy estamos con jacks jacks que no veas lo que revienta el jacks hoy llevo la clase para destruir para ser directamente no llevo una clase ni especial ni estúpida ni nada llevamos el jacks de la muerte directamente sin tonterías vale el que te hace un reset y te revienta vale no quería hacer eso pero tú ya estás finiquita ahí vamos vamos muerto porque yo lo valo venga sin te ronda hoy va la mejora qué haces toma para que te calles ay no no manches vale cuidado pam pam veamos eso que mete una presión increíble vale pam 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 ay no 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 tenía el otro tiro no tenía suficiente carga ahí para la destrucción vale con cuidado madre mía ay como no le da tío qué bracitos más cortos tiene nuestro amigo jacks sparrow qué hace agachándose que se cree que le voy a tirar fatal blow así como así pam muerto vale siguiente combatillo let's go un poquillo y un membrillo y un carajo venga contra cota el kane aquí no se puede fallar de ninguna manera el capón por qué no le da el golpe si no se está agachando a nuestro lado sí que lo estaba haciendo no me he fijado ay no lo como qué buena no la gente no juega contra mancos sí claro los peores del mundo a ver si tú haces eso joder vale let's go no lo mejoramos porque si lo mejoramos no lo puede castigar eh que la gente aprende a hacer el ultra mega castigo vale con cuidado let's go vale lo queremos en la esquina para hacerle el reset de la muerte eh el reset de la muerte si no sabes cuál es ya lo enseñaré vale ahora no porque más jodido más jodido venga vamos vamos a la esquina que es donde lo queremos para el reset de la muerte en vez del tango de la muerte el reset de la muerte eh joder pam 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 reset de la muerte jojo se lo come todo el mundo siempre ay tío si no llega hasta las barras lo destruyo eh mira eso la presión que mete también madre mía qué tronchada le metió en un momento eh la cagó bastante tío la cagó bastante ahí no debió romper combo me va a quitar casi 500 pero bueno este hombre está muerto ya venga siguiente combatillo let's go home and real venga que este cota alcan me gusta juega bien joder ay que no tengo suficiente carga tío se me olvida es que eso quita 400 en un momento eh bueno no está mal para ser tu primer cota alcan eh porque te lo voy a matar te lo voy a matar vale pues falla que nos vamos que se queda en la distancia tío que 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 estás haciendo tan raro vale pam pam ay le quería hacer el reset de la muerte pero de otra manera Y ha muerto como un imbécil Lo podía matar de tantas formas y no lo mató Con el Cruising Blow Con el Fatal Blow Con el Blow Blow Con el Blowjob Con todo Toma ¿No vienes a por mí? Pues toma Ven a por mí, ven Ven Esto lo huevo de tener que ir a por los enemigos siempre, tío Que sí, que soy tonto y no sé la distancia que tiene eso Venga Pero sí que soy tonto para comerme eso Cuánta Pressure ¡Ay, cómo no le da! ¡Oh, my goodness! ¡Ay! ¡Oh! ¡Mamasita! Vale No Buena ¡Uf! Esto es en lo duro y difícil Como un Avestruz Toma Anda, ¿qué? El Reset de la Muerte ¡Papá! ¡Venga! A media vida a la mierda Con el Reset de la Muerte De la Muerte Bueno, más de media vida Recordemos que Total Candy me hace cuenta más de vida Con lo cual le he quitado una bravidad ¿Vale? Con cuidado Va a hacerme esto durante toda la partida En serio Nada por mí Venga Último combativo Vamos a echar Let's go Let's go El abejo Conejo Oh, my God Oh, my God Oh, my God Sub-Zero Oh, my God Sub-Zero Sub-Zero ¡Bam, bam! Vale, que uno lleva a la esquina ¡Bam, bam! Ay, me gusta, ya que me gusta un romper madura Mejor que el que le pusieron La verdad, pero bueno, no lo van a cambiar Así que Bueno El taconazo de la muerte El taconazo de la muerte Estamos los dos un poco Ennubilados, ¿eh? Ha sido un final ennubilado ¡Madre mía! ¡Uy, uy, 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 uy! Menos de manera me lo he comido Estoy muy enesquinado Socorro 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 Me mata Me muero Bueno, bueno, bueno Gracias Gracias Nadie me ha salvado la vida Gracias a todos Por ser tan malos Por ser tan malos conmigo Que me van a ganar Uf Como me sale al combo este Ay, demasiado pronto Pero eso entra, ¿eh? No quita mucha vida Pero qué gracioso de ver Sin más Nooo Mamá Mamá Oh, estás muerto Con el reset de la muerte ¡El reset de la muerte! ¡Pum, pum! Joder, el reset de la muerte, ¿eh? En serio lo digo Robaldo Escuchame una cosa Os lo digo de verdad De corazón, ¿eh? Se lo come todo el mundo En serio 100% de las veces que lo he hecho 100% de las veces que se lo come la gente Se lo comen No sé por qué la gente se agacha ahí Muchas gracias por ver el vídeo Y recuerda que puedes dejar Tu super ultra amigadino like También puedes suscribirte Si te gusta el canal Y además activar la campanita Si quieres estar al tanto de todo Recuerda también Que puedes apoyarme todavía más Dándole al botón de al lado De suscribirse Aquí en donde pone unirse Y ahí podrás apoyarme todavía más Muchas gracias por pasarte Y pasa un buen día ¡Chao!